Los ejes de Lacey 1. Reconocer la perspectiva de género Muchas veces pensamos que todas las personas nos ubicamos en una categoría, varón o mujer, que por definición se las presentan como excluyentes una de la otra, y esto se daría de un modo natural. 2. Otra característica de estas categorías es que hay un valor social desigual para unos y para otras. Esto es, en muchas ocasiones se valora más lo masculino que lo femenino. Esta valoración desigual la vemos, por ejemplo, cuando nos referimos a un conjunto de personas donde no todas son varones, y por norma usamos el masculino y no cuestionamos la norma. 3. Es decir, lo vemos como algo natural o normal, o hasta no hace mucho tiempo se esperaba que el hijo varón estudiara y que la hija mujer se ocupara más de cuestiones domésticas. 4. El movimiento de mujeres primero y los estudios de género después cuestionan este particular modo de entender la diferencia sexual y la construcción social de género. 5. El género está vinculado con la construcción social de la masculinidad y la femineidad. Esto significa que las personas, a partir de la diferencia sexual, vamos aprendiendo a ser varrones y mujeres. 6. El sexo género está presente desde siempre. Pensemos, por ejemplo, cuando nos encontramos con una mujer embarazada. 7. Una de las primeras cosas que le preguntamos es nene o nena, y en función de la respuesta siguen otra serie de conjeturas y opiniones. Este ejemplo nos sirve para pensar cómo vamos construyéndonos de un modo cotidiano, casi sin darnos cuenta. 8. Encontramos que si sos nena, usas ropa de un color, distinto de la ropa de los varones, o si sos varón, podés jugar con la pelota, pero, si querés jugar con una muñeca, es muy probable que recibas algún llamado de atención. 9. Este llamado de atención aparece porque se ponen en juego los estereotipos de género. 10. ¿A qué nos referimos con los estereotipos de género? 11. A esas representaciones simplificadas, incompletas y generalizadas que se realizan teniendo como base al sexo biológico. 12. Estos estereotipos funcionan a partir de asociar una pauta cultural, un rol esperado, una norma, un mandato, etc. con un hecho biológico. 13. Por ejemplo, que las mujeres sean biológicamente quienes pueden llevar adelante el embarazo no determina que, naturalmente, tengan que ser quienes cocinen o planchen. 14. Estas últimas acciones son características culturales que en nuestra sociedad suelen estar asociadas a las mujeres y no a los varones. 15. La perspectiva de género constituye un modo de mirar la realidad y las relaciones entre los varones y las mujeres. 15. Estas relaciones, como todas las relaciones sociales, están mediadas por cuestiones de poder y muchas veces la distribución de ese poder dejan desventaja a las mujeres. 16. Y cuando esto sucede, suelen aparecer situaciones de vulneración de derechos como la violencia de género u otro tipo de desigualdades sociales. 17. Por ejemplo, las mujeres que trabajan afuera de su casa tienen, además, la responsabilidad del trabajo doméstico, lo cual se denomina doble jornada de trabajo. 17. Algo que no suele pasar con los varones, dado que ellos suelen tener la responsabilidad de traer el dinero al hogar y de vez en cuando ayudan con las tareas del hogar. 18. El concepto de igualdad de género es una invitación a mirar nuestras relaciones y acciones, reconociendo que históricamente las mujeres fueron discriminadas y o reconocidas en pie de igualdad en relación a los varones, y que nuestras acciones en la escuela deben apuntar a tratar de disminuir esas desigualdades. 19. El trabajo con la perspectiva de género en la escuela implica revisar, reflexionar y cuestionar muchas de las ideas y concepciones que tenemos sobre cómo nos relacionamos varones y mujeres, sobre lo que esperamos de unos y de otras, sobre las expectativas distintas que tenemos según sea una alumna o un alumno, etc. 20. Implica, por ejemplo, dejar de lado expresiones del tipo, Ana, tenés una letra horrible, pareces un varón, o Pedro, cómo puede ser que no te guste jugar al fútbol. 21. Para la S, los irrenunciables del eje, reconocer las perspectivas de género son 22. Considerar al género como una categoría relacional que abarca a las mujeres y a los varones 23. Reconocer la diferencia sexual entre unas y otros 24. Analizar las desigualdades entre hombres y mujeres 25. Problematizar las concepciones rígidas sobre lo considerado exclusivamente masculino o exclusivamente femenino, 25. Identificando prejuicios y estereotipos de género y las consecuencias negativas que provocan a mujeres y varones 26. Incorporar el concepto de igualdad de género para abordar las desigualdades 27. Y hacer realidad la igualdad de todas las personas independientemente de su género 28. Respetar la diversidad 28. La concepción con la que se trabaja en este eje asume que las personas somos todas distintas 29. Y esa particularidad se expresa también en el modo en que cada ser humano piensa, 29. Siente, cree, actúa y vive su sexualidad, convirtiéndolo en un ser único. 30. Esta enriquece la experiencia social en la medida que nos pone en contacto con la diferencia, 30. Con experiencias y trayectos personales distintos a los propios. 31. El abordaje de este eje implica reconocer y valorar positivamente las múltiples diferencias que tenemos los seres humanos, 32. Por ejemplo, origen étnico, nacionalidad, creencias religiosas, políticas, edad, condición social, orientación sexual e identidad de género, entre otras. 31. El respeto por la diversidad 32. La diversidad implica asumir una actitud que supere la idea de tolerancia. 32. Soporto al otro, otra, y sus elecciones porque no me queda alternativa. 33. Es decir, significa asumir que todas las personas somos distintas e iguales en derechos. 33. Nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual forman parte de la diversidad sexual de nuestras sociedades, 34. Sin desconocer que hay determinadas identidades, relaciones y orientaciones que se han construido como normales y legítimas. 34. Por ejemplo, la orientación heterosexual, mientras otras han sido consideradas erróneamente como patológicas y problemáticas. 35. Por ejemplo, la orientación homosexual o las identidades trans. 36. Abordar la diversidad sexual genera múltiples sensaciones. 37. El respeto a la diversidad en la escuela implica estar atentos, atentas, a cuestiones tan concretas y profundas como, por ejemplo, 37. Respetar el nombre con que se presentan a las personas, más allá del sexo asignado al nacer. 38. O no presuponer que todas las personas con las que interactuamos son o deberían ser heterosexuales. 39. Dado que la heterosexualidad, si bien es valoritaria, no es la única manera de vivir la sexualidad. 39. Nuestra tarea es garantizar el derecho a la educación a todos y todas. 40. Llevar adelante la educación sexual desde una mirada integral supone hacer de las escuelas espacios inclusivos y respetuosos, 41. En los cuales todas las personas tengan la libertad de poder expresar su orientación sexual y su identidad de género sin temor a ser discriminadas o estigmatizadas. 41. Se trata entonces de estar atentos en el aula, en los patios y en toda la escuela, 42. Para trabajar contra la discriminación teniendo presente que en diversos momentos pueden aparecer manifestaciones de homofobia, 42. Lesbofobia, rechazos, miedos, prejuicios hacia varones homosexuales y mujeres lesbianas, 43. O transfobia, rechazo dirigido hacia las personas que tienen una identidad de género distinta a la del sexo asignado al nacer. 41. En la Argentina, en los últimos años, se promulgaron leyes que permiten que en nuestro país las personas del mismo sexo que lo deseen puedan casarse, 41. Ley número 26.618, y que reconocen los derechos y necesidades de las personas que viven su género de un modo que no coincide con el sexo que les fue asignado al nacer, 41. Ley número 26.743. Estas normativas son nuevas herramientas que tenemos los y las docentes para que desde las escuelas sigamos trabajando en la búsqueda de igualdad y respeto para todas las personas. Para el leyes, los irrenunciables del eje respeto a la diversidad son 42. Rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad plural y poner en valor la diversidad. 43. Cuestionar la presunción de heterosexualidad. 44. Respetar la identidad de género y la orientación sexual de todas las personas. 45. Rechazar la violencia y la estigmatización por orientación sexual e identidad de género, 45. Ya que no puede haber silencio pedagógico frente a la discriminación de cualquier tipo. 45. Valorar la afectividad. Vingulado con la especificidad humana, no podemos dejar fuera los aspectos relacionados con los sentimientos, los valores y las emociones en el marco de los vínculos y las relaciones sociales. 46. Incorporar esta dimensión nos aleja de perspectivas reduccionistas donde las personas se definen por un único y exclusivo rasgo generalmente asociado a la razón como oposición a la dimensión afectiva y nos permite tener una visión integral de los seres humanos. 47. También significa valorar el lugar que ocupan las emociones y sentimientos en el aprendizaje y contribuir al desarrollo de capacidades afectivas como la empatía, la solidaridad, el respeto. 48. Tener presente el aspecto afectivo no implica anular o invisibilizar las tensiones o los conflictos. 49. Están presentes en todos los vínculos. 49. Por el contrario, nos permite dar cuenta de esas tensiones y abordarlas de la mejor manera posible para que, por ejemplo, no se resuelvan desde la violencia. 49. Trabajar activamente lo que sentimos cuando estamos junto a otras personas nos da la posibilidad de entender mejor lo que nos pasa 50. Y lo que les pasa a los demás 50. De comprender y de ponernos en el lugar de la otro-otra. 50. Desde esta perspectiva, se busca reflexionar sobre las maneras que tenemos de manifestar el afecto 50. Haciendo especial hincapié en que esas formas no vulneren los derechos de nadie. 50. Por ejemplo, cuando un, una, integrante de una pareja expresa que no desea tener una relación sexual, esa decisión debe ser respetada por la otra persona. 51. O también suele ser común pensar que los celos son una demostración positiva del amor, cuando en realidad constituyen una forma coercitiva de expresar el afecto. 51. La escuela puede contribuir a fortalecer las capacidades emocionales de los chicos y chicas, brindando herramientas para que cada uno y cada una puede identificar y decir lo que le sucede y lo que siente. 52. Para ello, es importante generar espacios de confianza y diálogo donde los chicos y chicas puedan compartir emociones y sentimientos, reflexionar sobre ellos, ellas, mismos, mismas, construyendo relaciones y vínculos más igualitarios. 53. Para la ESI, los irrenunciables del eje, valorar la afectividad son 54. Tener en cuenta que las emociones y sentimientos están presentes en toda interacción humana. 54. Considerar que la afectividad puede contribuir al encuentro o desencuentro con los, las, otros, otras que interactuamos cotidianamente. 55. Generar las condiciones para que todos, todas, puedan expresar sus puntos de vista respetando las diferencias, sin anular las tensiones y conflictos presentes en los vínculos. 55. Respetar la intimidad propia y ajena. 56. Rechazar toda manifestación coercitiva del afecto y al abuso y violencia de género y sexual. 57. Ejercer nuestros derechos. Este eje evidencia que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho con plena capacidad para participar, ser escuchados, escuchadas, y no discriminados, discriminadas por ningún motivo, y considera a los, las, adultos, adultas y al Estado como garante de sus derechos. 57. Cuando aparece el tema de las nuevas concepciones sobre la infancia y la adolescencia, suele pensarse erróneamente que, como se habla de igualdad de derechos, ahora no hay diferencias entre adultos y niños, niñas y adolescentes. 58. Sin embargo, la perspectiva de derecho sostiene que los, las, adultos, por el hecho de serlo, 59. Tenemos la responsabilidad y el deber de proteger y garantizar los derechos de los más chicos. 59. Esta mirada no elimina la asimetría necesaria en los vínculos entre adultos y niños, niñas y adolescentes, 60. Sino que promueve otra manera de que estos se vinculen y, por lo tanto, 60. Supone que los, las, adultos, adultas, construyan nuevos modos de ejercer la autoridad. 60. En la puesta en práctica de esta autoridad, tiene que estar representada la voz de los niños, niñas y adolescentes, y para ello es necesario darles lugar en la construcción de las normas, 60. Favorecer el diálogo y la escucha, establecer sanciones que no vulneren sus derechos. 60. La ECI reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Esto implica que tienen derecho, por ejemplo, a recibir información científicamente validada, a vivir sin violencia y sin discriminación de género, y por orientación sexual, derecho a decir no frente a situaciones de presión de pares o de adultos, etc. 60. Además, considerarlos, considerarlas, sujetos de derechos desde la escuela, nos obliga a crear espacios participativos y respetuosos de la integridad de cada uno, una, y de la diversidad de creencias y situaciones, promoviendo distintas formas de participación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes. 60. Recordemos que en 2013 fue aprobada la Ley Nº 26.877, que promueve la participación en centros de estudiantes y la garantía de que las autoridades de las escuelas reconozcan a dicho centro como espacios democráticos de representación estudiantil. 61. De este modo, se procura propiciar el enfoque de los derechos humanos como orientación para la convivencia social. 62. Para la ESI, los irrenunciables del eje ejercer nuestros derechos son 63. Considerar que la ESI no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un marco de políticas públicas relacionadas con la inclusión, 64. La igualdad y el ejercicio de los derechos. 64. Propiciar el enfoque de derechos vinculados con las infancias y las adolescencias. 65. Recatar el papel fundamental de los, las, docentes y de todo el personal de la escuela como garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 66. Generar las condiciones institucionales para el efectivo cumplimiento de los derechos, tanto de niños, niñas y adolescentes, como también de los, las docentes y de toda persona adulta de la comunidad educativa. 65. Promover aprendizajes vinculados con la defensa y el ejercicio de los derechos. 65. Cuidar el cuerpo y la salud. 66. Las concepciones sobre qué es y cómo vivimos el cuerpo y cuidamos nuestra salud no están aisladas del desarrollo general de las sociedades, sino que se encuentran íntimamente ligadas al momento político, económico, social en el cual se inscriben. 66. Esto significa que el cuerpo no está vinculado solo con la dimensión biológica, 67. Sino que también está constituido por los significados y valoraciones que se le otorgan en cada sociedad y en cada momento histórico. 67. Si entendemos al cuerpo como una dimensión importante de nuestra identidad, personal y colectiva, 68. Debemos considerar la influencia del contexto histórico, la cultura, la condición social, la forma de cuidarlo y de valorarlo, 68. Las concepciones sobre el sexo y el género que prevalecen en la sociedad de la que formamos parte. 69. Por ejemplo, podemos pensar que los cuerpos de los varones y los de las mujeres son distintos en función de las configuraciones de las identidades género, 69. Es decir, de lo que socialmente se espera de unos y de otras, basado en la diferencia sexual de las personas. 69. Asimismo, muchas veces se entiende la salud como 69. Ausencia de enfermedad, priorizando solamente los aspectos físicos. 70. Pero la salud también incluye aspectos psicológicos, sociales y culturales. 71. En este sentido, la salud no es solamente una cuestión individual, sino también un proceso social, 72. Grupal y comunitario que incluye las condiciones de vida y de trabajo, 72. La educación, las redes sociales y el acceso a todos aquellos recursos que hacen posible la vida humana. 73. Desde la ESI, nos proponemos trabajar sobre esta concepción más amplia de salud, 74. Promoviendo en chicos y chicas el cuidado integral de la misma, 74. Tanto desde el punto de vista físico como psíquico y social. 74. Se trata de que, al crecer, los chicos y las chicas aprendan nuevas actividades para cuidarse, como por ejemplo, seleccionar, dentro de los alimentos de su dieta, aquellos que son más nutritivos, 75. Incorporar hábitos de higiene personal, 76. Conocer el funcionamiento de las partes íntimas del cuerpo, 77. Realizar actividad física, y también para cuidar a otros y a otras. 77. Desde la ESI, este eje busca el reconocimiento del cuerpo sexuado y sus distintos cambios como parte fundante de la identidad de las personas. 78. En este sentido, adquiere particular relevancia, el fortalecimiento de la autoestima y la autonomía, 79. Con la finalidad de adoptar decisiones sobre la salud en general, 79. Y la salud sexual y reproductiva en particular, 79. Que permitan vivir una sexualidad sin ningún tipo de coacción, 80. Violencia, discriminación, enfermedad o dolencia. 80. Para ello, es necesario que, cuando en la escuela se trabaje el eje cuidado del cuerpo y la salud, 80. Se incorporen otras dimensiones, además de la biológica, 80. Como por ejemplo, la historia personal, 80. Los discursos científicos, 80. Los derechos humanos, 81. Las ofertas de la sociedad de consumo, 81. Sobre todo, a partir de los medios masivos de comunicación, 81. La representación de los cuerpos a través de las distintas manifestaciones artísticas. 81. También es importante propiciar la reflexión crítica sobre los modelos y los mensajes de belleza 81. Que circulan en nuestra sociedad y que pueden influir negativamente en uno, una, mismo, misma, 81. Y en los vínculos interpersonales promoviendo la desnaturalización de los prejuicios y los estereotipos vinculados con el cuerpo y la salud. 81. De esta forma, valoramos positivamente nuestro cuerpo, 81. Reconociendo que la sexualidad y el cuerpo también se vinculan con el disfrute y el placer. 82. Para la deshilos y renunciarles del eje, 83. Cuidar el cuerpo y la salud son 84. Reconocer que el cuerpo es sexuado y la salud no abarcan solo la dimensión biológica. 85. Reflexionar críticamente sobre las representaciones sobre el cuerpo y la salud que se tiene en la escuela y en la sociedad. 86. Trabajar el cuerpo desde distintas disciplinas, por ejemplo, 86. El arte, la educación física, los medios de comunicación, etc. 86. Abortar la salud desde un enfoque que enfatice la salud como derecho. 87. Problematizar y reflexionar sobre los estereotipos de belleza para varones y mujeres. 88. Propiciar el auto-cuidado del cuerpo y la promoción de la salud. 88. A tener en cuenta, si bien aquí abordamos cada uno de los cinco ejes de la ESI de manera separada, 88. En la realidad, estos se presentan interrelacionados y no son irresentibles uno del otro. 89. Por ejemplo, cuando se trabajan los modelos de belleza, lo hacemos a través del eje, 89. Reconocer la perspectiva de género. 89. Si continuamos y problematizamos los estereotipos corporales vigentes acerca del ser varón y ser mujer, 89. Estamos abordándolos desde el eje cuidado del cuerpo y la salud. 89. Si ponemos en cuestión los ideales que en algunos casos ponen en riesgo la integridad física, 89. Trabajamos desde el eje ejercer nuestros derechos. 90. Y si enseñamos que existen regulaciones vinculadas a la alimentación, ley de obesidad y a la vestimenta, 90. Ley de detalles que buscan incluir a todos, todas, estamos vinculados al eje del respeto a la diversidad. 91. Por último, si rescatamos el valor positivo de la existencia de distintos cuerpos y propiciamos la autoestima positiva, 91. Sobre el propio cuerpo, nos encontramos con el eje valorar la afectividad. 92. VALORAR LA AFECTIVIDAD